Se me escucha muy bien, muy bien, se me escucha muy bien, no, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta. Empezamos en el juego directamente, Bioshock, ¿por qué es trending topic Bioshock? ¿Qué está ocurriendo? Anunciamos los juegos de Bioshock, los Sims 4 y más. ¿Qué Bioshock está en el PSN Plus? ¿Quién nos ha jugado a los Bioshock, tío? Para que los tengan que dar gratis en el PSN Plus. ¿Estáis borrachos, hundidos en la mierda hasta el máximo nivel? Porque lo digo yo. No sé quién me está diciendo directo, me da igual, estoy abriendo yo directo. Debería estar aquí hasta mi abuela. Y otra, no bloqueas, bajar el volumen. ¡Gilipollas! Vale, ya está. ¡Ya está! Que abrimos taberna y un poco más. Vamos a pasarlo bien cogiendo cangrejitos. Vamos a coger cangrejitos. Ah, voy a hacer una cosa. Una cosa porque es de suma importancia. Eh... Lo digo yo. ¡Hala! ¡Así! Como que no quería la cosa. Y... Vamos a jugar lo que viene siendo ya. ¿Yonki gitano? ¿Yonki gitano? Por favor, ¿yonki gitano? ¡Hola! Desconectado del chat. Twitch, ¿por qué siempre me hacen lo mismo? Ahí está. ¿Ves cómo no era tan difícil? Hay dos espectadores. Supongo que es mentira. Pero yo digo... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Yo bien. Vamos a coger cangrejitos. Vamos a coger cangrejitos. 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 Estamos aquí. Lo dejamos aquí. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Todas las armas gastadas. Tenemos tres mil armas. Nos costaba cinco mil y pico. Armas mejoradas. Vale. No he abierto el juego, ¿eh? O sea... No he entrado a farmear ni vainas de esas. Que hacen la gente un poco honesta. Camino de los sacrificios. Vamos a hacernos el camino de los sacrificios. Y a seguir a tope por el pantano de los huevos. Si escucháis algo, es mi hermana que tiene un musicote. Hola, mao. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal el... Bueno, la semana. Hace tiempo que no entrabas por aquí. Yo muy bien. Un poco cansado. Ya te digo. Un poco cansado por el curro. Pero he dicho... Va, te vamos a hacer directo, joder. Que si no tengo constancia, no... Luego al final no me ve ni Cristo. Voy para abajo. Catapum. No te has muerto. No te preocupes, yo te mato. Malita, pero bien. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Refriado. Son los más comunes en esta época. El tema de los refriados. Vamos. Bala del estómago. Vaya. Cache en la mar. Recupérate, loca. He matado a tu compi. Estabais de birra. Si lo he matado... ¡Uy! Un poquito de fueguito. Al cuerpo. Te caigas. Bueno, te caigas o te mueras. Cualquiera de las dos me vale. Cura mucho el estómago. Estamos humanos, eh. Aquí viene una... Señora. ¡Hola! ¿Qué haces con un gorro de bruja? ¿Estás haciendo un cosplay? ¿Estás haciendo un cosplay? Dicen que los que no maten gorda. Yo sé... Yo conozco bien esa frase. Has recibido mantequilla. Y más que vas a recibir. Descanse en paz. Descanse en paz. Desconocida. Ahí abajo. Quédate ahí abajo. Cuchillo de carnicero. Está muy bien en estos juegos. Este cuchillo. H de bandido. Armadura y el set de bandolero. Pues aquí que estamos seguros. En principio, si no, nos invaden. Estamos... Bien seguros. Vamos a leer todo esto. Nuevo. Capucha de bandolero. Aquí no. Capucha de... En tierras lejanas, desenterraban a los no muertos para enviar el mensaje a la población. Cuando el mensaje no era escuchado... Vale. Adiós. Cuando el mensaje no era escuchado, desterraban también a los vivos. Y aquí pondrá lo mismo. En tierras lejanas... Vale. La buena armadurita. A ver qué tenemos... Por ahí. Un puente. ¿Este señor estaba vivo? Sí. Estás levantado como muy rápido. Es como cuando yo escucho comida. Virgen Santa. Pues por aquí. No hay nada más que hacer. Mensaje. Visiones de fatiga. Qué exageración. Qué exageración. Qué exageración, de verdad. Este juego no da fatiga. Si me tiro por ahí, sí me va a dar una fatiga constante. Por aquí también. Hola, buenas tardes. No hace falta que griten, caballeros. Escuchad notas con el veneno. Reparten bien las armas estas ya. Vamos a ir un poquito para atrás. Ese grito los despierta a todos y los pone en este estado de Super Saiyan pájaro. Chiste de Dragon Ball. Ven aquí, Saiyan. ¿Cómo era, leche? Que eres muy pesado. Que no te voy a poner al piste. Pesadad, de verdad. Con los gritos. Podría ser un atajo. Sí. Por ahí abajo hay un atajo. Por ahí abajo hay un atajo. Hola, buenas tardes. ¿Qué grima me da este juego, tú? A veces. Anillo de morde. Tomo divino de Karim en braille. Chachi. Chachi. Chachi pistachi. Uf, tía. Este tiene los ojos rojos. Ojo, cuidado. Uf. Estas veces de no ver... Me he caído más de una. ¿Me estás mirando ya? No me mires. No me mires. Que me desgastas. Y esta armadura de mirra está muy guapa. Tú, muérete también. Aguantáis todo lo mismo. Una ascoa bien bonita. A mí me nada. Todo muy guay. Bien. No hemos gastado todos los estos. Para todo lo manco que yo voy a hacer. Hola, ¿qué tal? Esta armadura me parece... Esa armadura es... Dios. Desde el uno ya. Buenas tardes. Estoy en directo. ¿Sabías? ¿Sabías que estás en directo? ¿Sabías que estás en directo o no? Nada de igual. Oh, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Anri, de Astora. Unkindled, como tú. Ya, también lo sé. Este es Horace. Un amigo y compañero viajante. ¿Estás también en busca de los lords de Cinder? También lo busco. Es por un tema. Les voy a instalar una nueva fibra de Movistar. En el final de las flotadas, está Farron Keep. La casa de la lesión de los muertos. La quest de esta señora es... Muy chula. Y una curiosidad, que no sé si ha jugado a los Souls, Mao. Si tú te haces una mujer, este protagonista es hombre. Si te haces un hombre, este protagonista es mujer. Como dato. Como dato gracioso. Y este señor no habla. Solo hace ruidos. Iba a decir que es mudo, pero si es... Bueno. No. Los mudos no hacen ruidos tampoco. Yo iba a decir que es mudo, pero suelo hacer ruidos. Pero no sé si los mudos hacen ruidos por un problema en la garganta. No quiero ofender a los mudos. Nos anda un pacto. Vamos a leerlo. No me lo voy a poner. Pero vamos a leerlo. Partida de una piel de oveja, descolorido, que representa la luna oscura y una espada. Equípate. Algunos mudos sí que emiten sonidos. No lo sé. No he tenido la oportunidad de tratar con ninguno. Cuando un espíritu oscuro amenaza un miembro de la senda azul, los centinares azules conforme a un pacto antiguo adoptan una forma de espíritus azules y ayudan a eliminar al invasor. Pacto Pussy. Te invaden, te vuelven a invocar. Y ya estaría. ¿Nos hemos sentado? Deberíamos sentarnos. Para hacer punto de control y eso, no por otras cosas. Cositas. Por aquí no había nada. Un mensaje. ¿Para qué ponen un mensaje aquí? ¿Tosterior? ¿Solitario? Pues sí, la verdad. Puedes coger aquí y sentarte. Fumarte tu cigarrito o lo que quieras. O un porrito o lo que quieras. No te molesta nadie. La verdad es que es una bonita zona. Apabagó. ¿Por qué ponen el título que vamos a coger cangrejos? Porque vamos a coger cangrejos. Ya no sé ya no sé dónde mirar. El palacán. Va a ser muy divertido. Ya veréis. Bueno, ya verás. Se ve la siguiente zona. Unas señoras con un palo. Mira lo que parecen los penitentes del... ¿Recuerdan a los penitentes del Blasphemus? Bueno, a los penitentes no, a unos enemigos del Blasphemus que hacen lo mismo. ¿Dónde vas, muchacho? Pesa más el palo que tú. Por el ano. Coño. He fallado tres veces. Estamos en un mano y esta zona es bastante activa en invasiones. Así que este directo va a ser un tanto divertido. Según qué zonas, eh. Según qué zonas a veces duele un poco, a veces le pilla gustillo. que ya los gustos de cada uno yo... ¿Por qué te crees que hay sangre en la punta? Porque a alguno le ha entrado por el culo. Cuenta la leyenda que no hay... a nadie le ha llegado a entrar entero. Y tú vas a ser el primero cuando llevas esta zona la primera vez. Muérete, leche. Me voy a poner el estor. No pegue con el palito a nadie. Te quedas a nada, macho. Morirte. A ver por qué Mira los que majos. Mira los que simpáticos. El automod me odia muy fuerte. Intenté desactivarlo pero como soy un poco tonto. Ahora lo permitió y ahora lo leo en el móvil. En verdad tienes razón. No es lo mismo que te atraviese un testículo que un ojo. ¿Ves? Me atraviesa un ojo no duele tanto. Ven aquí. Otro me mató Joder Vamos a ver No has dicho que ojo es cierto Pero esas dos cosas están muy cerca He entendido que debería haber distancia entre las dos cosas que atraviesa En la broma A todo esto porque no he visto el mensaje en el OBS pero doy por hecho que ha baneado testículo Testículo Es una parte del cuerpo Twitch ¿Estás bien? ¿Tú quieres un abrazo? ¿Quieres un beso? ¿Una tarta de limón? ¿Qué hace mi madre? Está muy bueno De verdad que yo no sé qué pasa con el automod En vez de coger cangrejos nos van a coger ellos a nosotros No pasa del agua tonto Pero es que no pasan del agua tío Molaría que pasaran del agua Es la segunda parte del testi Sí pero testículo quiero decir culo tampoco ¿Sabes? Enseñarlo así es baneable pero decirlo no sé Mira testículos Míralos Qué majos Por cierto Mao ahora me acuerdo de ti cada vez que abro un frigorífico en un juego Por lo del otro día del Borderlands No te enfades No te enfades Te queda un golpe pero era esperable con las armas estas Ahora te leo Tendría Tendría que poner testi pompis Con que pongas testi me vale Ya lo entiendo Con los memes que estamos creando en el canal Tranquilo Relájate Yo relájate que es miércoles Y que fue un lunes Joder Guardo similitud con las neveras Has estado en una viviendo hace poco Puede ser Es posible que fuera en verano No nos metemos en el agua Vamos a ir por aquí Porque me interesa una cosa que hay Por aquí no podemos ir Tenemos que abrir por el otro lado Pero por aquí es muy distinto Ese chaval es muy majo Lo que pasa es que es difícil de tratar ¿De dónde te crees que salen mis intestinos? Joder No te conozco Menos mal que no te No O sea No tengo una imagen mental tuya Porque la imagen sería dura Sería difícil Sería bastante difícil No inventes cosas y muere Tampoco soy tan fea Que no te he dicho fea Que digo que no tengo ¡Iba! La hostia ¿Por qué no deja de vibrar el mando? Tranquilo En serio No deja de vibrar el puto mando Me está poniendo muy nervioso No inventes cosas y muere ¡Ah! Vale Ya te he entendido Galandor Creía que lo había dicho Mau Buenas tardes noches ¿Cómo estás compadre? ¡Pum! 160 Creía que le había quitado 100 Toma hostia ¿No te ha gustado? Toma otra hostia ¡Cuidado que viene! ¡Viene! ¡Pum! Relájate Es por el color de tu armadura que te han marginado un pelín Puede ser ¿No? ¡Wuuu! ¡Wuuu! En serio ¿Eh? No deja vibrar Le damos la bienvenida aquí a Xbox No no hace falta WTF Paco ¡Que sí! ¡Que no deja vibrar el mando! ¡Me está poniendo negro! Espérate Me gusta la vibración ¿Ahí está? ¡Que sigue! ¡Gracias ciudadano promedio por unirte a la taberna Bienvenido La primera cerveza es gratis Quédate Siéntate Ponte cómodo Hay sillas para todos los colores ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He perdido un poco el hilo de los mensajes por el caballero negro y por la vibración del puto mando Un momento ¿Te has pillado que es el mando? A ver no te niego que a lo mejor luego me lo meto un poco por el culo pero ¿Qué es el mando? Que yo no sé ¿Cómo se oye el controlador? Digo el mando Se oye se oye mucho si no lo pongo en la mesa espera ¿Qué? ¿Os juro por Dios? Espera no sé si es por el juego voy a reiniciar el juego Está a topísimo pero a topísimo el puto mando momento voy a apagarlo voy a pasar a apagarlo a apagarlo no a a desconectarlo coño papá ¿Dónde está el USB? uy uy vamos a ver es un USB no es una ingeniería aeronáutica joder he hecho daño ay joder casi me da un chungo yo lo oigo como si tuvieras un coche encendido en tu cuarto lo has puesto en la mesa antes ¿no? si si lo he puesto en la mesa noté la vibración hasta aquí aquí también se oye que flipas vale vale ya lo tengo en cuenta lo tengo en cuenta si ocurre tengo que mutear el micro lo tengo en cuenta no sabía luego lo migraré en el directo me pone que hay un espectador si estáis dos y está el otro por ahí que no ha hablado ¿por qué vais a los streams a dar follow para ver una alerta y os vais? no lo comprendo di algo por el chat saluda si estás en una taberna la gente te va a responder di hola ¿quién me invita una cerveza? y el tabernero probablemente no te invite o sea eso te lo digo ya ¿tengo las manos? es gente tímida yo en un chat no suelo ser tímido digo hola ¿cómo estoy? con Tinder y aplicaciones de estas no suelo ser tímida estoy estoy mirando el icono es como muy guay ¿no? el icono el icono que usa Mao podemos seguir o no podemos seguir ¿por qué? porque aquí había una cosa le he cogido la cosa de aquí pues no no he cogido la cosa de aquí ahora tenemos dos sets de mercenario sí tío la última me ha hecho ha deshecho el match me hizo match en el curro y me me dijo dos tontas y me reí y me eso que me 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 habló dijo dijimos dos bromas y tal de lo que ponía en nuestro perfil y le dije luego te hablo porque estoy en el curro y llego por la tarde mientras que me ducho y tal pues entra bien la tarde y la noche y me dijo vale y llegué a mi casa y me duché y tal y estuve un rato jugando y cuando me di cuenta digo hostia voy a decirle algo a la señora esta y no no me hizo ni puto caso así que y he visto que ha deshecho el match y yo con cara de poxok osea tengo el tinder para porque alguna vez he hablado con alguna señorita y señorito y lo que me interesa es conocer gente no no tengo el tinder para lo que lo tiene la gente hostia no te había visto eso que no tengo el tinder para para lo obvio porque yo yo no soy como estos señores de aquí que van sin preguntar y sin nada y te quieren meter su palo por el culo pues yo no yo por lo menos intento entablecer una bonita amistad primero ay uff va a morir no voy a esperar más el golpe el golpe último era de regalo uy te he esquivado como un señor eh te has dado cuenta ahora no te he esquivado como un señor porque lo he parado con la cara pero vamos que en tinder dice regalo de satisfayer normal que así luego no cuaje ya pues la otra muy fácil 5 minutos después encontró a otro despreocupado no es que sea despreocupado pero sinceramente es que me da un poco igual lo que piense y lo que diga nadie de mi ahora mismo eres muy feo pues si lo has adivinado tú solo si lo has adivinado tú sola no sé por qué no te dan un pin del betis porque nadie me ha dicho feo o sea desocupado si ya sé para que te bloqueen es una historia de frigoríficos intestinos que no te interesa si galandor soy autista vale déjame en paz por eso intento hacerme un hueco en twitch todos los días si eres tú misma y te bloquean es que no merece mucho la pena eh también te digo si una persona te bloquea por ser tú misma aparte que el tema de bloquear tú puedes deshacer el match o decirle a alguien o tú le puedes decir a alguien no me interesa y ya estaría pero el tema de bloquear sin preguntar y sin nada me parece tan tan infantil en plan te bloqueo no quiero hablar contigo solo está galandor aquí que sepa esta historia pero yo la cuento en tinder encontré a una señora que parecía yo que sé parecía maja y no tenía foto pero ponía un arroba en el en el perfil de tinder y me y me metí en instagram porque la gente suele poner en instagram he parado el palo con la cara la gente suele poner en instagram pero no era el instagram era el twitter cuando lo busqué en instagram y no lo busqué en instagram y no no lo encontré el caso es que le hablé por twitter digo te he visto en tinder y tal me dice ya ya he visto el like voy a alargar un poco esta historia porque quiero decir estoy directo y me me apetece cuando estoy directo me apetece hablar ahora te leo más el caso es que estuvimos hablando un ratillo a mi me gustan los videojuegos a mi también le dije yo soy un poco le dije yo soy un poco freaky en plan que he jugado a muchos videojuegos y sigo jugando a muchos videojuegos todos los días me dice a mi no tanto pero si es verdad que me gustan bastante los videojuegos yo guay el caso es que no tenía una foto en twitter y me mandó una foto suya en twitter tenía una foto en serio es la primera que veo esto me mandó una foto suya dice por cierto esta soy yo que dije no jodas sabes porque no me vas a mandar una foto de tu prima Juana obviamente tengo que matar a un perro pegándolo en una pared que alguien me lo explique y tal cual ella me pasó una foto yo le he pasado una foto mía que me costó encontrarla también porque no me hacía no me hago muchas fotos y tal cual vio la foto dije no se que dije digo me ha costado encontrar una foto porque normalmente tengo muchos memes y mucha y mucha tontería por el móvil y tal cual vio la foto en twitter esto eh por mds de twitter tal cual vio la foto me bloqueo instantáneamente es que sin vaselina ni nada eh así pam bloqueo esa perra se llama pilar jajajajajaja jajajajaja eso me ha gustado eso me ha encantado eh el caso es que me bloqueo y yo pensé eres tontisima osea eres la persona más jodidamente imbécil que me he encontrado yo en la vida yo digo en general la gente que conozco y tal hablamos y si doy una opinión distinta el chaval en cuestión pues me bloquea no se yo no suelo bloquear a nadie en plan en las redes sociales no suelo bloquear a nadie o a casi nadie y ahora con el tema de tweets algún bloqueo o algún ban caerá en el chat seguramente con el tiempo porque tiene que ocurrir pero que sea una cosa en plan de acoso y tal que sea que sea muy heavy un acoso de insultarme y tal que tampoco es que me importe el el insultarme pero si es una cosa de constante de todos los días me acabaré cansando y te bloquearé pero no yo soy del PP tú eres del PSOE eres una izquierda de mierda comunista te bloqueo no no ocurre de hecho en esas conversaciones en twitter ni me meto básicamente si es la foto que os pasé el galando la foto que pasé por el por el grupo de discos nuestro si es la misma las mismas palabras que me dijeron mis amigos mao muchos de ellos dijeron exactamente lo mismo y ahí está el galando que no está en colega nuestro y está en nuestro grupo de de whatsapp en el de whatsapp ya no me acuerdo está en nuestro grupo de whatsapp y en nuestro grupo de discos y dijeron prácticamente las mismas palabras pero un señor dijo una es que hay un señor que me anima con tres o sea con tres palabras de una frase dijo tal cual y este esto te ha bloqueado o sea dijo esto te ha bloqueado y yo partirme el culo en whatsapp no me queréis si te queremos pues que es verdad muchas gracias mao de verdad eres un amor de pesiana eres un amor de de cliente para la taberna un cliente muy valorado hola jodrick me tienes un pelín hasta las pelotas porque me persigues más que me persigues más que el perseguidor que te ocurre lo has invocado tú que te calles en el whatsapp no me queréis si te queremos pero no te meten no se porque yo no te tengo en whatsapp creo pero si te tuviera te metería porque soy admin o sea la putada es que ahora no soy humano va a venir pilar pilar ven en el lore esto es una perra porque lo ha dicho mao que cosa más asquerosa coño piernas de corbata tío se puede ser más horripilante me tengo que hacer humano para matar jodrick pues ahí te queda compadre si si o sea lo de las piernas de corbata me ha dejado loquísimo no se no se puede ser más no no conocía esa expresión pero en plan para uy me tiro para para dispararle una ficha a una mujer en la cabeza lo de las piernas de corbata es muy top a lo mejor también puede que te corte las piernas que te asesine muy fuerte te corte las piernas y se las ponga de corbata también eso es muy de familia baker sabes es muy de no se como se llamaban los baker manolo te has pegado en el fuego hostia mi padre hoy en el campo nos da porque porque el campo tiene una cosa el campo tiene una cosa preciosa que tu trabajas en el campo y el campo te invita a gritar es algo muy bonito es te 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 sale de dentro te entra de dentro iba a decir te sale de dentro empezar a gritar como yo que se como si yo que se como si fueras un lorry en el en el death by daylight pero en plan de broma sabes no como si nos mataran y tal y mi padre y yo nos ponemos a gritar y a decir tonterías y a decir gilipolleces le grabé un vídeo mi padre gritando y haciendo el tonto lo quería subir a instagram pero no quiero no quiero que mi padre se lleve escarnio por las redes y no quiero no o sea yo pretendo ser una persona pública entre comillas pero mis padres no tienen por qué serlo y no me apetece aunque mis padres tengo fotos en instagram con mis padres pero no quiero subir un vídeo en el que mi padre haga el zoom normal una tropa goofy piernas en el frigorífico tengo que titular un director de Resident Evil con piernas en el frigorífico te lo digo ya o sea va a ocurrir si si algo algo así algo en plan ha hecho pásame esto ha hecho aunque nosotros no somos muy de no somos muy hachos pero si es algo en ese plan como estás te han pinchado algo y somos muy así en el campo lo que toda la vida se ha llamado pues deshacen sacrificios lo que toda la vida se ha llamado España profunda pues eso somos nosotros a todo esto 14.000 por aquí no hay mucho que coger la verdad tú ven aquí hola adiós has venido ya ya me han venido los dos no te has quedado allí yo me quería quedar pero me daba envidia de quedarme allí en el hospital pero como esto está en chico no me ha gustado a mí me gusta el otro la vida yo quiero mate este señor es muy majo bueno esto es inexplicable no siempre tengo visitantes ¿qué quieres? esto es mi estudio que te ha sucedido si no tienes ningún negocio tengo le voy a leer para volver ahora por tonto te quedas aquí sí lo sé en tu camino entonces esto es mi estudio y he planeado tengo mucho que leer estás en medio de de la nada como quien dice han saltado los plomos siénteme la luz que te oigo no estoy es verdad lo siento vale ya entendí hechizos hechizos esos patolais apedada esos patolais a espadazos sí pero no 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 podemos ir al boss like a boss o no o no es al boss pero nos cargamos todo esto nos cargamos todo esto y exploramos un poquito y luego venimos con todo el ruso han saltado los ya se fue que le dije creía que te habían saltado los plomos de verdad no ha llegado venga uy ha cargado con un escudo de un cacho de madera pocas veces he tenido más miedo como ahora no está muerto muerto ahí abajo hay un un señor muy simpático muy majo uno o dos no se vea uno o dos hay por aquí hace pafis se convierte en chukapik pero quiero decir saltan los plomos y vuelves hostia eso sería muy bonito que saltaran los plomos y que volvieses aquí una vez me han saltado a mi los plomos estaba viendo viendo un streaming y ya decían me voy a poner a jugar a algo pero si saltan los plomos y vuelves aquí te agarré toda la vida estás que te caes primo catapum voy por aquí y ahora por acá tenemos cinco estos y muchas almas está todo muerto por aquí si yo voy a volver yo creo y seguimos explorando el pantanito lo de aquí abajo me lo quito ya lo de aquí abajo me lo quito ya y no tengo que como viene tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit Capucha de hechicero Uh, un Estus Anillo de sabio Y... Yo creo que ya Mira que negro Uh, se ha bogeado Como entre me... Vamos Me cago, pero cagarme Lo que... ¿Cómo salgo yo ahora, primo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Me quedo aquí? ¿Te vas a ir? Vete, porfa Vete Eh... Sí, sí, total, eh Mira el portero Portero de la disco Aquí lo veo mejor Vete Espera, me voy a meter dentro No se va No tengo bomba No tengo bomba Ni tengo nada, tío Todos los cuchillos Pero no voy a hacer nada ¿Y si hago esto? Te he esquivado, primo No hace nada Se ha bogeado también No me toca matarlo Pringis Voy por aquí A ver si no me ataca el canecro No me toca matarlo No me toca matarlo No me toca matarlo No me toca matarlo Oye, todo esto No me toca matarlo Eh... Así Que no vibre mucho Que me pongo nervioso ¿Qué es esto ahora? ¿Pero cuántos bugs tiene este juego ahora? No tenía tantos bugs ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué no matas al cangrejo? ¿Por qué no me hace falta? ¿Para qué? Está ahí Tranquilo Si me estuviera estorbando, sí Pero no me estorba Además, con la hoguera Ha vuelto ahí a su sitio Míralo Este es Timón y Pumba Lo vamos a llamar Que tampoco voy a estar aquí Mucho tiempo, ¿no? No voy a estar mucho tiempo más A ver, yo he venido aquí Para verte morir Así que ya estás tardando No te preocupes Vamos a ir un... Uno o dos bosses Uno, probablemente Bueno Tengo 15.000 armas, eh Tampoco Ahí está Pilar He hecho de menos a Pilar Pilar, ven El brujo lo tienes aquí al lado Sí Vamos a ir al brujo Quiero decir que No sé si me va a dar tiempo A... O me va a apetecer Ir a... Lo iré A... Los Artoriers Eso es de pobres Sí, realmente sí 15.000 almas No sé nada Voy a poder subir Dos niveles y poco Porque me dan otro Estus El símbolo de la derecha Del nombre Eso es la gente Cuando hay tres Es que hay mucha gente Los simbolitos esos Los Artorias Sí, los Artoriers Es un... Joder Es un mote Cariñoso Pero es un... No sé cómo llamarlo Mister Wiss ¿Cómo? Mister Wistástico Bienvenido a la taberna Gracias por el follow Máquina, titán, mastodonte, búfalo, campeón Almirante de flota Muchas gracias por el follow De verdad Entra, siéntate Ponte cómodo en la barra En una silla Donde quieras Bienvenido a la taberna Pilla una birra La primera gratis Negra Amarilla Naranja Del color que quieras Tenemos aquí un nuevo personaje Que vamos a hablar con él Los de la legión Sí, sí Los de la legión Los de la legión de farro Hablar Eres latente ¿No es así? Voy a dejar los diálogos Los de la legión de la legión Llegados Haciendo la movilidad en tu viaje. Así es como me leí El Señor de los Anillos. ¿Del 3 al 1? ¿Tú qué quieres? ¿Que te reviente la cabeza? No verías las películas igual. Por los memes. Bueno, Mac. Es bueno verte y buena salud. ¿Qué necesitas? Te tengo que dar un asco. Te tengo que dar el asco de Farron. Ay, esta escala es de la legión no matada. Usada para forzar las armas de Farron. Vigilantes del abismo de Farron. Un buen premio. Estoy honrado de ser enviado con esto. Ahora estaré equipado para infusar gemas especiales. Pero no hay tiempo para poner este brawn en uso. Un diario o algo así, creo. Biblioteca de Tolkien. ¿Se ve? Un momento. Cojones. Yo también. Obes. No. Streamlabs, coño. Esto. Biblioteca de Tolkien. Guía completa. Tierra media. A a la G. Está guay. Le eché un vistazo y no está mal. Es imposible leerlos al revés. Si los lees. Es decir. Como posible es. Si los lees del final al principio. Ah. Buenas, Fran. Soy Héctor desde una cuenta personal antigua que tengo en el móvil. Hola, Héctor. Eres un guapo. No sabía que... No, no, no. Te leo ahora. Literalmente. Eh. Gracias por el follow con tu otra cuenta también. Y... Y nada. Lo dicho. Que muchas gracias. Por apoyar el stream. Con follows y cosas. He puesto más comentarios. A ver, es como posible, eh. Si empieza por la última página. A ver. Le hemos dado el asco. Eh... Aumentar el frasco de estos. Ya tenemos ocho. A más uno. Eh... Eh, eh, eh. Inguir arma. Estas. Afilada o refinada. Ya no me acuerdo. Afilada, afilada. Escala en A, loco. Vamos a meter un huevo. Lulululul. Vale. Cognukis. Reforzar arma. A más tres. Pa'lante. Por el día. Cuidado. No quiero ver mi trabajo escondrado. Dice que tengas cuidado. Pero únicamente porque... Para que su trabajo no sea en vano. No me digáis que no es amor puro este señor. Eh... Cositas que tenemos que hacer por aquí. En... Santuario y Enlace hay que hacer muchas cosas. Te vas a pasar mucho tiempo aquí. Acostúmbrate. Haz de esto un hogar bonito y feliz. Oh, campeón de Ash. ¿Quieres oír una historia? Solo tienes que pedirlo. No quiero oír historias. Toma tu tomo. Léelo. Déjame en paz. Desconectado del chat. Twitch. En serio. Hasta los cojones me tienes. Hasta los huevos me tienes. Pero así. Como que no lo quiere la cosa. Hasta los huevos me tienes. Ha estornudado a mi madre. Yo creo que ha tirado una pared. Voy a tener que hacer obras. No sé si lo habéis oído. Eh... ¿Cuál es? Las ocho. No, está mal. Vamos a seguir otro rato. Porque hay que matar a un boss. Mínimo hay que matar a un boss. Por streaming. Porque si no. Se hace un poco... Eh... Tenía almas yo. Usar. Ja, ja, ja. No sé que te reías, Galandor. He perdido un poco el hilo. Cuando me desconectas el chat. Pues tengo que reír. No tengo que darte ceniza ni nada. Vale. A este señor podíamos... Ya cuando se le pasa la pena. De que Loretta está muerta. Ah... Ahí estás. Ya sabes... Bueno... Bueno... Gracias. Hasta... Vamos a hablar con el viejo. A ver si podemos subir otro nivel. Porque si no hablas con el viejo... Se escuchumiza y se muere. Y no quiero que se muera. No puede extraer fuerza verdadera. Así que... Nos vamos. Nos vamos con el Flow. Eh... Este es el... El Agonías no está aquí. El otro Agonías sí. Está ahí arriba. Podemos invadir un ratico luego. Fiquer ahí. Se ha encontrado un ojo en condiciones. Excelente. Sabía que no era su nombre corriente. Aplauso. Sarcástico. Todo sea de paso. Eh... Saqué todo lo que quiera. Blah, blah, blah. No sé qué es Rosaria. Rosaria es... Voy a decir esa señora. No es esa señora. Se me ha ido la pinza. De una manera... Para decir... Que Rosaria es esa señora. Eh... Estoy pensando... Ponte las armas, coño. No seas... Estoy pensando... Eh... Vamos a la zona. Vamos a ver qué hacemos. Hay muchos objetos... Muy divertidos. En el... Bosque de la crucifixión. Desconectado del chat. Uhhh... Twitch, en serio. Hasta los huevos me tienes. A ver... Momentum. Voy a reiniciar la aplicación entera. Porque le dan... TLLs. A esto. Voy a tener que ver mi propio streaming. Me va a contar un espectador más. Pero me da igual. Un traguito de Coca-Cola. Vamos a ir por el brujo a saco, yo creo. Cuando Twitch se te banea de tu propio chat. Sí, yo creo que he estado diciendo testículo o testipompis demasiadas veces. Si te hace ilusión matamos a un cangrejo. Y con lo grande que es... Eh... Nos... Nos hacemos un... Una sopa. Nos hacemos una sopa para los tres. Y yo creo que sobra. Hacemos una sopa de puta madre, eh. Joder, coño. Eh... Aunque si no viene mejor. Quiero coger todas estas cositas. Si viene, si. Hola señor. No me quieras tanto. Sale un poco. Estamos ahí arrinconados. Me parece que estamos castigados peleando. No. Vale. Ok. No hemos gastado las quince mil almas. A mi es que me sientan mal. Igual que el marisco. Pero ha desaparecido y la sopa. Los enemigos desaparecen cuando los matas. Vamos a beber. Y luego me dijeron que no podía hacer... No podía decir que mi Twitch es una taberna. Si no, dejo de beber en todos los streams. Porque estoy haciendo Dark Souls. Guiño, guiño. Con el marisco, ¿en serio? Es lo, ¿no? Este set... Mola un huevo. Que me... El casco solo... Un poco meh, ¿no? Y el casco... El casco, escúchame, parece un pistacho. ¿Me he dado cuenta ahora? Me parece un puto pistacho. Eh... ¿Cuál era? B. Se me ha acapado. Túnica de guardián de fuego. Armadura de mercenario. Sí, era esto. O de caballero caído. Hombre. No está mal, también te digo, ¿eh? Es bastante guay. Y nos podemos poner... Esto. No, no pega. No me gusta el... Disonancia de colores. Esto sí. Uy, hacemos fadrol. No me gusta. No me gusta hacer fadrol. No me gusta... Llevamos la start de... De soler. Uh, vale, vale. Ahora sí. Chachi. Vamos a coger cosas de por aquí. Que hay una cosa que me gusta mucho. Aunque no lo vaya a usar, pero bueno. Esto. Caballero caído. En fin. Eh... Ese cangrejo no quiero molestarle. Porque está ahí. No molesta a nadie. No habla con nadie. Aunque tiene objetos cerca, pero bueno. Y estos señores no tengo por qué matarlos. Yo quiero ir a por el mago. El escudo de esta mina. Que no lo voy a usar. A ver. Para esta mina tengo esto. Lo que pasa es que... Me lo he quitado. Cojones. Lo que pasa es que el escudo... Que está... Aquí. Viejo escudo de mediana de metal. Que ahora hay gente conocida. Su emblema de hierba. Está ligera y inventa un bebido de magia. Que acelera la recuperación de energía. Eh... Habilidad parada. Recupera la estamina. Que es la barra verde. Lo que pasa es que el anillo de Groyanti... Lo hace más... Potente. Lo hace más fuerte y más potente. Y como no estaquea... Pues lo suyo es ponerse al anillo que es más potente. Eh... Ya está. Ese es el resumen. Que es más potente el anillo. Pues ya está. Eh... Tú. Tú, 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 tú. Que nos hemos tirado por aquí. No, podemos ir por aquí directos al mago. Berny vas a hacer... Me ibas a hacer que no te engancha. Ya está aquí el del bigote No tiene cierta relación Con un chaval muy majo Austriaco era Cuidado Ya está aquí el del bigote Bernie no tiene cierta relación con un señor Un poco que se le iba la pinza Que no me acuerdo su origen Su país de origen Se le iba un poco la pinza Con los judíos Y con lo de matar gente Tío, no me acordaba que había aquí un pavo Dejadme paz Yo quiero ver a vuestro jefe Al boss Yo quiero ver a vuestro boss Que me tira magias Y cosas monatis Hostia ¿Dónde está tu vida, compadre? ¿Dónde vas a aparecer? Ala El quinto coño Compadre Está aquí Te gusta hielo, eh Para hacerte los cubata Ojo a la música Este es No, este no es Aquel sí es Te veo A lo mejor muero No, Facu No, Facu Facu A la primera Facu No, por favor Onichas No me pegues Con Blondie Sí Tu perro Tu perrito Blondie Tu perrita Blondie En fin Da igual Eh Prefiero no cantar las canciones Bernie Si me lo vas a permitir Prefiero no cantar las canciones En stream Más que nada Porque no quiero que me vanen A la primera ¿Qué te parece La idea? Me gusta coger la mano así Y apretar muy fuerte A ver Un fantasma De un señor Eh Hemos subido de nivel No Teníamos almas Podríamos haber muerto Y haberlas perdido Y no la hemos perdido Hemos matado al boss A la primera ¿Es posible que sea yo El mejor jugador De Dark Souls? Bernie No quiero que me vanen No creo que me vanen Por eso Pero bueno Yo lo digo Por En ese caso Subido de cristal A tomar por duro No he mirado ¿Qué te da? Me da igual Me la pela Voy a subir de nivel Y volvemos al bosque Marca oscura ¿Qué marca oscura? Yo no tengo marca oscura Podemos subir Cuatro niveles muy ricos Eh Javi 19 139 Gracias por el follow Javi Creo que eres el Javi Que yo conozco Hola José JR Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te echas unos fornites? No juego al fornite Bueno No mucho Y después del Formateo No estaba instalado No O sea No lo he instalado Pero no 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 me gusta el fornite A Grandes rasgos Y Javi Gracias por el follow Si creo que eres el Javi Que creo que eres Te va a gustar este stream Quédate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí con las madres? Galandor Yo que tú No me vería Tenía con Bernie Que tiene El dedo del gatillo flojo Tiene El dedo del gatillo Un pelín flojo A mí me viste por la calle Y me dijiste bajo ¿Te dije bajo? No creo que te No creo que fuera para ofenderte Pero vamos Que Eso Bueno Que muchas gracias Por estar por aquí Eh ¿Qué podemos hacer? Vigor No hace falta Destreza No hace falta Metemos un huevo Vida No Resistencia Mejor Y el resto Esto en vida Y así tenemos Esta mina A tope En la plaza No importa Ah si Es posible que ella Me acuerde Pues nada Muchas gracias Por estar por aquí Y Javi Gracias por el follow Eh Hostia Como viene corriendo El fantasma Hasta luego Compadre Eh No tengo más titanita Creo No, no tengo más titanita Y necesito trozos grandes Necesito trozos No, no No Bernie Gatillazos No El dedo del gatillo Del gatillo De disparar De una pistola Que lo mismo Te pega Un disparo En el pechito Eh Eh Prefiero el bosque Tiene el dedo del banear Un poquito flojo Y ese VIP El VIP Se lo he puesto a la gente Que suele estar por aquí Todos los días La gente Más Continua En el canal Son los que tenéis VIP Que puedo hacer una cosa Muy Muy Maja Esperate 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 Me refería a que Glandor tenía VIP con Kairosone Es bizcocho de chocolate Vale, voy Eh... Puedo hacerlo muy sencillo One moment No tengo VIP casi ninguno Puedo hacer... Series Lul Añadir nuevo Eh... VIP Guardar Añadir nuevo Galandor Ete VIP Guardar Ahora leo Que seguramente estáis hablando entre vosotros, pero yo ahora os leo Eh... Vale, pues hay VIPs nuevos Los que ahí seáis más activos y me ayudáis con el canal y toda la pesca, tenéis VIPs ¿Repercute algo en el stream? No, pero tenéis un corazóncito al lado de vuestro nombre Y... Ya está Es casero el bizcocho, lo hice esta tarde Nyan O sea, Nyan Mao, no digas eso por aquí, que lo mismo se te llena la casa de gente Solo digo eso Pero que sea de verdad, por favor, que la última persona que me dijo de darme el bizcocho de chocolate fue Galandor Y se refería a cagarme en la boca Bien De chocolate, Galandor, te lo ha dicho, de chocolate Es que de verdad Toma Bernie, has ligado Bernie, has ligado Yo no digo nada Bueno Joder, os tengo privilegio Eres el mod de este canal Obviamente Tienes privilegios Es que se ve espada intimida Esa espada intimida Mejor voy a alimentarle Como a un cerdo Como a un gorrino No vaya a ser que me bane El resumen del mensaje de Mao Es ese Pilar, ¿estás por ahí? Míralo Spawnea, pero así Sí, como que no quiero... Pilar ¿Dónde está Pilar? Pilar ha muerto Pilar se ha dado De boca contra una pared Y se ha muerto No doy tanto miedo Paco lo sabe Es un chaval muy majo Es una persona muy simpática Lo he conocido en persona Y no me arrepiento No mucho No, en serio Las personas que estáis por aquí Son... Sois de las mejores personas Que haya conocido en mi vida Probablemente ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, Facu Vamos a matar a dos señores Que hay aquí Y vamos a bajar para abajo Y si no os leo ahora Es porque estoy haciendo Todo el focus Para que no me maten Estas dos criaturas Y me lo podía traer para acá Porque así solo viene él Así solo viene el de mazo grande Que no quiero que venga El del espadote Que ese espadote ¡Marimadío! Escudo Espíritu oscuro Conan Conan Conozco ese arma Vamos Como la palma en mi mano Mete muy poco Creo que no tiene fuerza Para llevarla Conozco ese arma Como la palma en mi mano Por culo No me voy a curar Ah, lleva el cestus Conozco ese arma Como la palma en mi mano Por gilipollas A ver O sea que te puedo acariciar Y no muerdes Si es un objeto afilado Para protegerte Pero eso no es como un gato Primero intenta bañarte Y si ve que no puede Te muerde Cuanto amor se respira En este chat En una semana Que llevo jugando O sea que llevo streameando En serio Bueno Me ha matado un invasor ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada El de goma solo El pito de leche Bernie quería pito de leche Y se lo di Que utilizamos nuestro chat Que utilizamos tu chat Para nuestros propósitos Tenéis toda la libertad Que os pueda Dar Yo Tú Ven aquí Que chupan Pero ven tú solo Se ha bufado Básicamente Y yo Hostia Los dos a la vez Podéis bajar aquí Puedo ver Por curarte Pringao Tú Acabo de matar Un caballero Y viene El Napias este Gran garrote No 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 si no me llevas a dar chupadla vale, como la cojo gracioso era muy gracioso, tú vete por culo no la voy a usar buguea todo lo que tocas, Paquito si, lo bugueo todo si quieres seguirme, búscame en Facebook no ha colado, ¿no? creo que no ha colado, Ernie, no has ligado todo lo que creías que ibas a ligar ahí es donde estaba en la escua de farrón no, yo creo que reinicio el juego y la arma está o arriba o abajo si traigo a los caballeros aquí y los tiro por aquí se matan instantáneamente pero soy un imbécil y me gusta hacer las cosas legalmente eso es lo que tú crees y Roma no se construyó en un día las cosas como son de razón llevas pues podemos que esta zona como ya dije esta zona me gusta bueno, las zonas me gustan hacerlas enteras en stream y Mao tiene miedo ahora así que voy a hacer la zona hacia la catedral de de Burgos solo te falta el remix si lo tienes hecho vamos por aquí no hemos cogido eso no no está el arma ahora no está ¿por qué? porque no está aquí está pesado no 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 pesado no 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 vamos a hacer esta zona hacia la catedral esto es como por la derecha no había cosas esto es como el camino de Santiago porque tenemos que ir a una catedral muy maja que está lleno de monjes coco 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 joder una amiga está jugando a Temtem y me da mucha envidia viene el que está detrás ojito me ha dado con los pies que lo sepas me ha dado con los pies voy a matar voy a beber cocaína pues me dio muy bien Bernie en el curro y tal bastante bien bueno bastante 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 bien no porque he hecho niebla y la niebla baja húmeda deja todo como si hubiera llovido como un puto huevo que pasa que estaba todo embarrado y nos hemos embarrado bastante fuerte he hecho una foto pero no la he subido a ningún lado solo he subido la del bocata del almuerzo bocata de magreta que me cago en Dena que bueno estaba porque venís tan fuerte es que vienen los dos y no me gusta ese sí joder no he muerto contra los dos últimos bosses y muero contra este enemigo ¿por qué alguien no me dispara en el pecho? se supone que por cierto para los que están aquí y no lo saben han metido bueno han metido pero lo tienen que activar y toda la pesca han metido PvP en el Pokémon GO en plan PvP de buscar partida o sea buscar combate ¿nos hacemos esta zona en dúo por los loles? quiero hacérmelo en general me lo quiero hacer solo en los streams Bernie si no te importa luego podemos jugar juntos todo lo que quieras juntos amor parados no me acuerdo de esa canción solo me solo me acordaba de esa parte ven aquí ven aquí que que te mato por dos puntos tristes ya sorry ven aquí a chuparla cosas nazis por ahí creo que me caigo por aquí no por aquí me caigo o algún sitio sí creo que me caigo intenta combate a distancia ¿qué? combate a distancia mariconas te he dicho que contigo no no joder vale quería hacerle un backstab pero ha salido mal quería hacerle un backstab a la abuela pero se le mata a golpes este armador está guay a ver heraldo no está tan guay no quiere carritos hombre quiero volver a ya lo he hecho pero quiero volver a hacer una partida yo solo hay más con la build que voy a llevar que voy a llevar un huevo y medio de daño que es un dexfaget de toda la vida vamos a este señor de aquí abajo hola criatura hermoso hola ¿te ha gustado el combo? ¿te ha gustado el combo? ¿te ha gustado? y bebo en tu cara ¿por qué? porque si no me das ni cuenta ¿qué más da? a morirse el mensaje no ¿no me deja nada? no, no me deja nada aquí hay una ceniza de paladín y por aquí hay cositas bastante interesantes no quería decir una cosa pero se me ha olvidado aquí se supone que te podía llevar uno para una zona no sé de qué habla Valendor o sea no recuerdo ahora mismo de qué hablas esto que era vale para subir para arriba de paladín de la taza no no, no el nivel no 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 ha superado el nivel de mao no, pero eso era en el en el campamento de los de los no muertos socio eso es del directo anterior los de antes tenían las yo no aprox ese chiste vale estos tenían las las celdas llenas de trozos de carne de cosas que prefiero no saber que son igual son intestinos de mao pero no no me interesa ven aquí ven toma chúpala no este combo tío dios santo de mi vida pues ya está la prueba mao si si pero que era si era un tío con una cárcel detrás a ver hostia me he puesto a hacer el combo y no veas este señor ha dejado un escudo que no he cogido y como no reaparece nos vamos a sentar porque me he puesto a gastar mana como si no fuera un mañana y vamos a salir corriendo para allá si si aquí los chistes los prueba ella es el lore del canal hay que estar aquí todos los días para saberse el lore o sea si no viene nadie pues no hay lore es yo jugando como un imbécil pero si viene gente y tal hay lore nuevo todos los días que esta zona tío es matar a cuatro perros en cuatro huecos y esta zona es una mierda me han dejado atacar eso que esta zona es una caca de vaca poner el panel de control para ver los espectadores y tal 56 followers ahora mismo muchas gracias de verdad a todos sean cuentas secundarias o no aunque yo sé que Héctor es su cuenta secundaria para yo lo sé para evadir impuestos y toda esa te vas a ir pronto a Andorra a evadir impuestos yo lo sé todos los youtubers se van se van todos los youtubers no te vas a ir tú pues te vas a ir hombre que si te vas a ir bueno cargarnos un par de perros por el camino si vienes en plan solid snake vienes por aquí y no te ven hasta luego se ha acoscado el perro yo ahora es que voy a ir y os voy a matar a todos este el de la flecha tú vas a morir o lo mejor no mueres porque hay un perro por ahí pero que vas a morir tarde o temprano había un perro por ahí no lo he visto chuparla ya un perro hola perro bueno tu culo es mío yo te he discordido mierda yo voy a ir luego bueno voy a ir a la hoguera de aquí y lo vamos a dejar aquí a la huepa y se mató y se mató el solito guay ocuparla fragmento de estos fragmento de estos y ya que vamos a ir al santuario de enlace ya lo cojamos todo y lo tenemos todo hecho lo que más mola de esta zona hostia el de la dlc no me acordaba no me acordaba del tío de la dlc la dlc no la vamos a pasar en directo la dlc no me la he pasado 63 veces pero que me la he pasado una vez en directo se puede hacer y en directo si que va a si se va a cumplir lo de morir bastantes veces en los directos de dark souls hay que morir eso es así si tuve un directo de dark souls y no muere 70 veces desconfía de esa persona muy fuerte pero mucho que esta viendo pvp del bueno aquí lo he dicho el siguiente que voy a ir chapandín esta zona va a ser la leche va a hacerla no se si es que si no porque digo hago lunes miércoles y viernes y el sábado alguno suelto pero es que si no nos vamos a pasar dark souls en 2031 entonces no me apetece y tienen que ser directos largos como este cuanto llevamos una hora y 47 bastante bien eso esta zona tiene que estar así es que yo no yo no reconozco esta zona de una forma normal si no está así no te digo eso que muchas gracias a los que estáis todos los días a mao a galandor a bernie a javi por venir a jose a josejr a hector a hector por el follow con la nueva cuenta a ciudadano promedio que ha hecho follow también muchas gracias tenemos 50 y 56 nos pone sentimental pues si porque creía que no iba a tener apoyo por esta mierda y me gusta a mandar cabeza melón que creía que no iba a tener apoyo por esta mierda y me hace ilusión nos vamos a sentar aquí tomajos os voy a hablar de tú a tú que lo he dicho que muchas gracias por estar ahora chapo streaming pero eso no significa que no la taberna no esté abierta la taberna está abierta siempre o medio abierta pero no no estoy yo en directo esto es producto infinito que significa que los directos están resubidos a youtube resubidos no están exportados a youtube yo no grabo a la vez que esto no quiero que pete el ordenador los directos están subidos a youtube y están en el canal hasta que se borran porque yo tengo puesto que no se borran pero algunos se han borrado así que no sé las redes sociales que están no sé dónde están están en la otra esquina para la para la experiencia completa de la taberna tenéis que seguirme en instagram en twitter y entrar a mi disco que estáis todos pero yo para los que no están mi disco están abajo estáis todos en el disco pero siempre hay gente por ahí escondida mi disco está abajo el canal de disco está abajo y ya está solo con estar aquí en tweets tenéis un 25% de la experiencia tenéis que estar en el disco en twitter en twitter soy un payaso en instagram soy un payaso más grande así que tenéis que consumir el producto infinito y en youtube lo mismo youtube es más promoción es más promoción porque por youtube ya no gano una puta mierda ¿por qué? porque no hay networks ya así que nada 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 lo puse y lo miré y no puedo ni poner anuncio así que por culo es más que resubo todo esto para que esté también en youtube por si queréis verlo y si quiero verlo yo para reírme que eso que muchas gracias por estar ahí a todos vosotros sois lo puto más y que veáis chapanding que me apetece jugar otras cosas me apetece descansar y voy a ir a cenar con mis papas que está el papa un poco tocadete está un poco tocadete de lo suyo y me apetece estar un poquito con el papa quiero decir voy a salir del juego igualmente podría salir del juego luego chapo es porque se ve el juego de fondo mientras chapo pero realmente da igual como seguís por ahí habrá directo mañana no lo sé porque intento intercalar si tengo ganas sí es que tenga ganas y últimamente tengo ganas todos los días o casi todos los días mañana no lo sé pero el viernes seguro que va a haber directo y el sábado también segurísimo que va a haber directo que nada que muchas gracias por estar ahí a todos sois lo puto más adiós no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.